A veces, el ritmo de la vida hace que se nos pasen por alto detalles que son importantes. Uno de esos detalles es el simple hecho de ¿Por qué confiamos en los demás? Confías en una persona porque sus consejos te han funcionado. Como cuando le llamas a mamá para contarle un problema. Porque están allí cuando tropiezas y te ayudan a levantarte. Por su reputación. Como cuando alguien te recomienda un médico. O como cuando has trabajado con alguien que cumple. Porque hace lo que te promete. Por capacidad. Como el mecánico que siempre te deja tu carro como nuevo. Por responsabilidad. Como cuando se está pendiente de una tarea por realizar. Por fidelidad. Como cuando te prometen estar ahí, en las buenas y en las malas. Porque es recíproco. Como cuando alguien confía en ti, tú confías en él. Y a ti, ¿qué te hace confiar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!